137 alumnos de la institución educativa privada CRAMEX, ubicado en el distrito de Carabahío, en la región Lima, se congregaron en el local de su institución para realizar el programa Parlamento Escolar del Congreso de la República. Los alumnos vivieron la experiencia de la labor congresal, conformaron comisiones ordinarias, donde debatieron proyectos de ley y posteriormente realizaron una sesión plenaria. Los participantes opinaron sobre el programa. Quiero hacer un agradecimiento al Congreso de la República y al Parlamento Escolar, que el día de hoy nos ha hecho vender muchas cosas, como las funciones y las posibilidades de generar leyes y las interpretaciones que nos benefician o nos perjudican. He ahí la democracia. CRAMEX de Carabahío, agradecemos al Congreso por visitarnos y traernos a nuestra escuela lo que es el Parlamento Escolar, en la cual los alumnos han aprendido las funciones básicas de un parlamentario. Muchísimas gracias. Congreso de la República, trabajando para ti. Todos somos Congreso.